Hola, bienvenidos a Placido Finde. Hoy tenemos un invitado muy especial, la Red de Escuelas de Música de Moravia. Vamos a tener familias invitadas compartiéndonos sus experiencias, vamos a conocer los niveles que trabajan desde la Escuela de Música de Moravia y muchas sorpresas más. Bienvenidos. Hoy nos acompañan Ibonet y Saray, ellas son mediadoras de lectura del Centro de Resarrollo Cultural de Moravia. Ibonet, cuéntanos sobre tu experiencia como mediadora de lectura en la creación de contenidos para primera infancia en tiempos de pandemia desde la virtualidad. Bueno, buenos días. Nosotros desde que comenzó este proceso que nos ha cambiado tanto y que nos ha cambiado tanto la forma de relacionarnos con el otro, pensamos en franjas de lectura que pudiesen acercarnos un poco a la comunidad con la que trabajamos, pero también a la ciudadanía en general que pudiese conectarse con nosotros y pensamos en franjas dirigidas a niños y a jóvenes y adultos y cómo podíamos diferenciarlas y acercarnos un poco a cada uno. En este caso creamos historias para cuidar, contar y crear, que es la franja dirigida al público infantil, pero lo pensamos como siempre ha sido la esencia pues del Centro Cultural y es que pensamos que la lectura dirigida a la infancia debe ser la lectura dirigida a la familia también, porque la lectura es un hábito que no se adquiere solamente con un encuentro a la semana ni con dos y que también debe ser acompañada en casa por la familia. Entonces creamos esta franja en la que incluso yo a veces también juego con las palabras porque se llama historias para cuidar, contar y crear y yo a veces digo historias para cuidar, cantar y crear, dependiendo de lo que vamos a trabajar, porque nos acercamos desde el juego de palabras, desde la música y claramente desde nuestro corazón que es la literatura. Sin embargo, en el Centro Cultural tenemos la premisa de la lectura del mundo, más allá de la lectura literaria y por eso también realizamos procesos de lectura con la primera infancia que si bien no tienen el código escrito, realizan también y tienen mediadores de lectura en casa que principalmente son los padres. Entonces generamos esta franja en la que buscamos conectar la música, el juego, la lectura, con todo eso, con lo que está pasando en casa, con temas que son de su cotidianidad, pero también con temas que son de nuestro interés y ponemos a dialogar ambos para generar contenidos para los niños. Vinculamos mucho la música porque sabemos que los niños son muy musicales porque de alguna manera el ritmo nos habita y los sonidos que tenemos en el cuerpo, también la forma rítmica en la que hablamos, para los niños es mucho más natural y hace que tengamos cierta cercanía con ellos. Entonces buscamos que la palabra sea ese vínculo para acercar la familia y también sea esa forma de compartir. Y la música siempre nos va a permitir esa cercanía y esa construcción de vínculo que nosotros proponemos. Saray, ahora cuéntanos cuál es la apuesta del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia desde el fomento a la lectura, a la primera infancia. Bueno, desde el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, digamos que tomamos algunos elementos que ya venía trabajando con FENALCO. Digamos que eso es un programa que heredamos directamente de allá, por eso se llama aquí, al calor de las palabras, lectura para la primera infancia. Tiene que ver con lo siguiente, digamos, nosotros tenemos la premisa de llevar la lectura para todos, como lo mencionaba EUNED, una lectura del mundo. Eso que implica que tenemos que pensarnos estrategias que vinculen a toda la comunidad. En el caso de los más pequeños, como yo ya lo mencionaba, tenemos sí o sí que contar con la familia, porque nosotros somos a los significativos, pero nos ven una vez, dos veces al mes cuando máximo. El caso de la familia, los ven todos los días a los seres que tengan ahí cercanos o a las personas que cumplan esta función de cuidar y en algunos casos, pues como de ser familia. ¿Qué hacemos nosotras? Lo que hacemos desde el taller es que damos herramientas que ellos puedan replicar en sus casas. Lo hacemos de forma simple. Que no para hacer lectura con sus niños tengan que ser los más hábiles conocedores de literatura. Cosas muy simples como el sentarse a hablar, un juego de manos, como lo mencionaba EUNED, es muy importante el asunto de la música. ¿Por qué? Digamos que la primera infancia se acerca a la literatura desde la oralidad, desde la tradición oral, entonces por eso traemos lo de la música. Les decimos a las familias que no es importante ser el mejor cantante. A tu hijo eso no le importa. Necesitas que lo acompañes, que lo escuches y no necesita que tu voz sea la más educada para que lo hagas. Desde un asunto tan simple como las canciones que nos cantaban en la infancia, vincularnos en familia, sacar el rato para compartir, para preguntarnos cómo nos fue en el colegio. Si es un niño demasiado pequeño, caso de los más bebés, cantar, jugar con las manos, dos arañitas estaban perdidas, subían, subían, bajaban, bajaban. Puede que las palabras en este momento no signifiquen mucho, pero como lo decía EUNED, están cargadas de ritmo y de sentimiento y eso genera en nuestros niños un asunto que se va ligando con la memoria. Los va tranquilizando, entonces aprenden que esas palabras que dice mamá o papá en cierto momento del día son para introducir a una cosa que llamaremos lectura, sea la canción, sea el juego de manos, sea el trabalenguas, como lo quieran llamar, o los que ya están más habituados, el asunto del libro, que también es, como lo mencionamos ahorita, la tradición oral nos permite irnos acercando a este asunto literario para irlo complejizando. Ya después pasaremos al libro, que está cargado de que de imagen, no es solamente lo que dice el código escrito, sino todo lo que podemos representar desde la imagen. Ellos interpretan, ellos están ya vinculados con el mundo de cierta forma, entonces están en capacidad de interpretar esas imágenes y esas cosas que vemos ahí. La invitación que hacemos desde el Centro de Desarrollo Cultural es sí o sí disponer un ritualito, un espacio en casa para acompañar a los más pequeños en este proceso. Muchas gracias, Ivonne y Saray, por acompañarnos hoy en Plácido Finde. Gracias. Soplaré y soplaré, y tu casa derribaré. Estando la muerte, un día viví, sentada en su escritorio, do bodo, buscando papel y lápiz, dividí para escribirle al lobo, do bodo, el lobo le contestó, dividí, que sí, que sí, que no, bodo, bodo. Bienvenidos a Historias para Cuidar, Cantar y Crear. Yo soy Ivonne, promotora de lectura del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, y hoy iniciamos con este juego canción porque hablaremos de un personaje muy especial que aparece allí, el lobo. Pero antes de hablar de los lobos, quiero que ustedes me cuenten, ¿qué saben de los lobos? Es un animal feroz. Se comen a los deditos. Los lobos son muy salvajes. Muerten. Viven en el bosque, comen carne y se parece al hombre lobo. Son asesinos. Es un animal muy bravo, muy lindo y muy tierno. Parece que saben mucho sobre los lobos. ¿Qué tal si les cuento un poco más de ellos? Los lobos cumplen un papel clave en la naturaleza, pues se encargan de regular algunas especies herbívoras y omnívoras que habitan en los bosques, como los ciervos y los jabalíes. Así que, sí, se alimentan de carne, pero eso no los hace malos, ya que es algo completamente natural. En la literatura han sido representados de muchas formas. La que quizás se ha quedado más en nuestra mente ha sido la del lebo malvado y a veces un poco torpe, de obras como Caperucita Roja y Los Tres Cerditos. Sin embargo, hay otras historias en las que han abordado a este personaje con características un poco más cercanas a él, como el libro de la selva de Roger Kipling. Ahora que hemos aprendido tanto sobre los lobos, les compartiré una historia con este personaje. Es una fábula de Félix María Samaniego que se llama El León, el Lobo y la Zorra. Trémulo y achacoso, a fuerza de años un león estaba. Hizo venir los médicos ansiosos de ver si alguno de ellos le curaba. De todas las especies y regiones, profesores llegaban a millones. Todos conocen incurable el daño. Ninguno al rey propone el desengaño. Cada cual sus remedios le procura, como si la vejez tuviese cura. Un lobo, cortesano con tono adulador y pintorcido, dijo a su soberano. He notado, señor, que no ha asistido la zorra como médico al Congreso y pudiera esperarse un buen suceso de su dictamen en tan grave asunto. Quiso su majestad que luego al punto, por la posta viniese, llega, sube a palacio y como viese al lobo su enemigo ya instruida de que él era el autor de su venida, que ella excusa cautelosamente, inclinándose al rey profundamente. Dijo, quizás, señor, no habrá faltado quien haya mi tardanza criminado, más será porque ignora que vengo de cumplir un voto ahora, que por vuestra salud tenía hecho, y para más provecho, en mi viaje traté gente de ciencia sobre vuestra dolencia. Convienen, pues, los grandes profesores en que no tenéis vicio en los humores y que sólo los años han dejado el calor natural algo apagado. Pero éste se recobra y vivifica, sin fastidio, sin drogas, de botica, con un remedio simple, liso y llano que vuestra majestad tiene en la mano. A un lobo vivo arránquenle el pellejo y mandad que os le apliquen al instante y por más que estéis débil, flaco y viejo, os sentiréis robusto y rozagante, con apetito tal que sin esfuerzo el mismo lobo os servirá de almuerzo. Convino el rey entre el furor y el hierro, murió el infeliz lobo como un perro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esperamos que hayan disfrutado la pranja de hoy y les mandamos un abrazo desde las palabras. Si el juego canción que hicimos al inicio te gustó, te lo enseñaré un poco más lento para que puedas practicarlo en casa. Lo primero es Uno, dos Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Un, dos Uno, dos Tres, cuatro Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Y para terminar Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Un, dos Recuerda que puedes pausar este video, practicar y cuando ya puedas hacerlo muy rápido, puedes acompañarlo con la canción. Recuerda seguir las redes del Centro Cultural y si te gustó este video, dale like y compartir. Nos vemos el próximo sábado. ¡Chau! Ahora seguimos con Juan Rafael Granda. Él es el director de la Escuela de Música de Moravia y conversará con invitados muy especiales de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Soy Juan Rafael Granda, el director de la Escuela de Música de Moravia, escuela que hace parte del programa de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Y para hablar de esto, tenemos una invitada muy especial, Diana Palacio. Bienvenida, Diana. Gracias, Juan Rafael. Gracias por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Bueno, Diana, cuéntanos qué es la Red de Escuelas de Música de Medellín. Sí, la Red de Escuelas de Música de Medellín es un proyecto que hace parte de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín. Es un proyecto que le apuesta a la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la música, desde la experiencia de los sonores y la experiencia musical. El proyecto actualmente es operado desde la Facultad de Artísticas de la Universidad de Antioquia y hoy día hace presencia en 16 comunas, en las 16 comunas de Medellín y 3 de los corregimientos, teniendo una atención aproximada de 5.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La Red de Música hoy día cuenta con 27 escuelas de música, una escuela de tango, 8 agrupaciones integradas y también está iniciando con una apuesta que son los laboratorios creativos de primera infancia, que es la estrategia en la cual pues estoy yo como gestora pedagógica. Muy bien, precisamente el año anterior se hace las escuelas, este año se implementan en el resto de las escuelas. Cuéntanos cuál es la apuesta desde primera infancia, desde los laboratorios de primera infancia del programa Red de Escuelas de Música de Medellín. Sí, la apuesta para primera infancia es una apuesta que se instala en la red de prácticas artísticas y culturales, es decir, en el conjunto de redes del cual hace parte la red de música. Eso quiere decir la red de danza, la red de escénica, de audiovisuales, de plásticas. Bueno, este conjunto de redes tiene una apuesta por la atención integral de los niños y jóvenes actualmente entre los 3 y los 24 años. Entonces, esta apuesta que inicia la red de música es por buscar también cómo desde este espacio de lo musical y lo sonoro abrirse a este desarrollo pedagógico con primera infancia. El año pasado tuvo un primer piloto con cuatro escuelas con la intención de tener un diagnóstico, la revisión pues de cómo sería esto a nivel de las familias, de las comunidades, cómo lo aceptarían. Y el hallazgo fue muy bello porque nos damos cuenta que realmente la comunidad está a la espera de poder tener a los chicos, a los pequeños desde temprana edad en una experiencia de lo artístico, de lo estético. Entonces, este año luego de ese piloto se habilita esa experiencia para las 27 escuelas. Entonces, hoy día estamos en esas escuelas de música desarrollando lo que llamamos laboratorios creativos de primera infancia. El objetivo de estos laboratorios es generar experiencias estéticas y educativas en estos niños buscando alcanzar unos objetivos de lo imaginativo, de lo creativo y lo sonoro en estos chicos. Hay una cosa muy especial y es que no se limita solo a los niños y niñas entre los 3 y los 5 años porque en estas edades esa experiencia tiene que ser acompañada de las familias. Entonces, un poco ese impacto o estos objetivos se extienden a la familia y desde allá entonces también cobra un sello muy particular familiar, estos laboratorios de primera infancia. Entonces, bueno, yo particularmente soy la gestora pedagógica de estos laboratorios y pues este año le estamos apostando a instaurar toda esa apuesta pedagógica para poder que siga operando dentro de la red de música y que pueda realmente pues instalarse ya de manera permanente en toda esta red de prácticas artísticas y culturales, ofreciendo esa experiencia de lo sonoro y de los lenguajes expresivos en los niños y niñas entre los 3 y los 6 años. A continuación entonces también quiero aprovechar para presentarles al equipo de artistas formadores a través de un primer saludo que hicimos este año para darle la bienvenida a las familias, a nuestra estrategia y por supuesto darle la bienvenida ya en este contexto de lo virtual. Entonces, bueno, en el siguiente video podrán conocer a todo el equipo de primera infancia. ¡Suscríbete al canal! Saludar, saludar, saludar. Saludar, 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 los queremos saludar. Soy Daniel, los quiero saludar. Soy Alejandro, los quiero saludar. Soy Juan Diego, los quiero saludar. Soy Geraldine, los quiero saludar. Saludar, saludar, los queremos saludar. Saludar, saludar, los queremos saludar. Soy Natalia, los quiero saludar. Soy Ana María, los quiero saludar. Soy Risa, los quiero saludar. Soy Alejandro, los quiero saludar. Saludar, saludar, los queremos saludar. Saludar, saludar, los queremos saludar. Saludar, 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 saludar. Soy Carolina, los quiero saludar. Soy Diana, los quiero saludar. Hola, amigos, los queremos saludar. Estamos contentos, muy contentos y los queremos saludar. Saludar, 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 saludar. Saludar, 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 saludar. Bueno, después de ver este maravilloso video, vamos a conversar con nuestra dupla de formadores de primera infancia, Alejandro Rendón y Juan Diego Castañeda. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal Juan? ¿Y qué tal a quienes nos están viendo en este momento? Un cordial saludo. Hola a todos, ¿cómo han estado? Muchas gracias por estar aquí y por la invitación que nos hacen. Muy bien, entonces lo que queremos ahora es que nos cuenten cuál ha sido la experiencia de los laboratorios de primera infancia en nuestra Escuela de Música de Moravia. Bueno, ha sido algo muy, muy gratificante, muy enriquecedor. Una experiencia totalmente nueva para todos, creo que desde la escuela con este grupo de esta edad. Ha sido una adaptación que por obligación nos ha tocado, pero que hemos disfrutado muchísimo, haciendo de los recursos que tenemos a la mano, explotándolos al máximo y buscando siempre el divertirnos con ellos, con los que se logran conectar y esperando que cada día sean más. Así es, como dice Juan, muy importante el juego y el disfrute, ya que ese distanciamiento social al que nos vimos obligados, hemos procurado que no sea tan distante. Entonces, de hecho, la conectividad ha permitido o ha modificado esa relación que teníamos con la escuela presencial y nos ha llevado a entrar a los hogares de las familias, así como las familias. Y ustedes que en estos momentos me ven también entran a mi hogar, este es mi espacio, está en la sala de mi casa. Entonces, esto es una relación muy interesante, muy nueva y procuramos que no sea realmente un tal distanciamiento social, sino que sea de mucho juego, muy divertida. Y por eso transformamos esa cotidianidad, esos entornos, cada uno en sus casas. Tratamos de que este momentito en el que se pueden conectar con nosotros sea muy mágico y tener otro tipo de relación. Pues porque esa es nuestra apuesta, ¿cierto? La estética y también otra forma de socializar, dada esta actual manera. ¿Y qué respuesta tenemos de las familias participantes en primera infancia? Han sido muy receptivos, realmente lo han disfrutado mucho, se conectan muy bien, buscamos que esa dinámica no se caiga, como Alejandro lo menciona. Pues yo no comparto ese distanciamiento social, digo que estamos distanciados físicamente, pero no socialmente, nos hemos conectado antes como sociedad de una forma que antes no habíamos visto. Tenemos que aprovecharla, saberla utilizar y que no perdamos esa conexión humana que tenemos, ¿no? Es distanciamiento físico realmente, pero la conexión humana está ahí todo el tiempo. Alejandro, nuestra apuesta. Alejandro, contanos algunas de las actividades que realizan con los chicos y con las familias de primera infancia. Muy bien. Nosotros procuramos siempre abordar toda la gama posible de lenguajes expresivos, por eso la propuesta en duplas, no solo de música, que es el foco, sino que también haya otras posibilidades, sobre todo porque en la primera infancia es muy importante eso, el contacto con el mayor número posible de experiencias estéticas. Entonces, hemos tenido actividades donde se entrecruzan siempre a través de la música, lenguajes como la plástica, lo dancístico, lo expresivo, lo peatral. Perfecto. Bueno, queremos agradecerles por aceptar la invitación y compartir con nosotros la experiencia que han tenido desde ese maravilloso programa que se llama Laboratorios de Primera Infancia de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Gracias a ustedes por habernos invitado, por hacernos parte de este excelente espacio y esperamos que cada día sea más y más grande la familia de primera infancia que participa. Sabemos que este es apenas un inicio importante que se hayan devuelto más hacia las bases de todo un proceso que él indica porque lleva muchos años en la Ciudad de Medellín. Gracias también a quienes están en estos momentos viendo el programa Plácido Finde. Gracias al Centro de Desarrollo Cultural de Moravia por habernos invitado. Gracias. Hola familias, esperamos que se encuentren muy bien y queremos agradecerles por participar de este programa Plácido Finde. Queremos hacerles una pregunta muy importante. qué experiencias significativas, qué cambios interesantes ha habido en la vida de sus pequeños y de ustedes desde el momento en que comienzan a participar del programa de primera infancia de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Me gusta que el niño desde que está allá le gustan mucho las manualidades, cantar, bailar, todo lo que se relacionaba con la música y los instrumentos musicales. Hola. Bueno, uno de los cambios que ha tenido Julieta en cuanto a las clases de primera infancia en la Escuela de Música de Red de Moravia ha sido el entusiasmo y la alegría en el momento de iniciar las clases debido a la metodología que los profesores utilizan para que ellos tengan estas clases y la enseñanza que les dan que hacen que tengan que tengan una experiencia significativa con pedagogías como los colores, la música, los ritmos, los instrumentos y todo esto hace captar la atención de los niños hacia tener una clase amena con los profesores. Todas las actividades fueron de gran aprendizaje. El momento significativo para nosotros fue la actividad del secreto de la familia. Pues, esa semana la niña estuvo compartiendo muchos episodios del cuento narrado por la niña. Gracias. Hola Julieta, hola Maxi, hola Susé, cuéntenos qué es lo que más les ha divertido de las clases de música y de primera infancia. Me gusta bailar, cantar y también los hermanos bailar. Lo que más me divierto es cuando cantamos el soropo, el mapalé y la cumbia, cuando cantamos la canción del monstruo y cuando el profesor saca la guitarra. En la noche me gusta más hacer las clases de música, me gusta hacer escuchar cuentas y escuchar música. Gracias.